Por dos veces en este pleno se ha usado como criterio para tomar decisiones por parte del equipo de gobierno la encuesta de satisfacción municipal que se hizo hace algo más de un año. En ella la población opinó sobre distintos servicios municipales y eso ha servido para que el gobierno decidiese no cambiar la revista La Plaza, o la filosofía de la revista La Plaza y de la misma manera con el modelo de fiestas. Bien, esa encuesta municipal la población también se posicionó de manera negativa con respecto a algunos servicios, como por ejemplo con el servicio de los parquímetros. Por coherencia, mi ruego es que el alcalde mande retirar los parquímetros si el criterio es la satisfacción vecinal. Muchas gracias.